Un grupo de 17 estilistas de Pérez Celedón se unieron y llevarán a cabo este año la sexta campaña de donación de cabello. La actividad será el domingo 28 de enero de 7 de la mañana a 12 de mediodía en la clínica Copeagri RL, ubicada a un costado del servicio centro de la empresa. La intención es cortar unas 300 coletas. Las colas serán donadas a la Fundación Ana Rosa en San José, que atiende a personas con cáncer de seno. Quiero presentar a toda la gente de Pérez Celedón que nos acompaña en esta campaña, que de verdad a Emilia y a mí, a las demás compañeras nos llenan muchísimo. Lo hacemos con demasiado amor y esperamos que llegue bastante gente. Pueden ir niños, hombres y por supuesto todo tipo de personas. Necesitamos mínimo 20 centímetros de largo del cabello. El cabello tiene que estar libre de alicer, tinte, ojalá virgen. O puede ser baño de color, oscurito. Necesitamos más o menos para cada peluca de 5 a 10 coletas. Entonces es importante que la gente nos apoye. El mínimo de la cola es de 20 centímetros y los estilistas harán el corte. También piden a los donantes llegar con el cabello lavado y seco. Siempre hemos dado con el corte. Cortamos la coleta y luego hacemos el corte a cada persona. Solo que no nos pidan cosas que son un poco difíciles. Porque nos piden la coleta pero que les quede largo. Y no, ahí nosotros les explicaremos. Recordarles a las personas que vayan a adornar que el cabello vaya bien lavado. Porque lo necesitamos limpio y seco. Les hacemos el corte con mucho gusto. Depende, lo aplanchamos y todo lo hacemos con mucho amor. Entonces la persona puede ir totalmente con mucha confianza. ¿Qué pasa si hay un tinte en el cabello? El cabello que es decolorado, queratinoso, no puede donar cabello. Porque esos cabellos son procesados. Bueno, se llevan a la Fundación Ana Gabriela Rose. Ahí se procesan en, digamos que es una lavadora. Y cuando es un cabello procesado, se deshace completamente. Entonces necesitamos que sean cabellos vírgenes. No importa que si tienen tinte negro, pero que no sean ni queratinados, ni alisados. Ni tinturados, ya totalmente rubios. Eso sí no lo podemos. También hacen un llamado a la población para que si se cortan el cabello antes, pueden solicitarle a sus estilistas que les hagan la cola para donarla. Y invitar a las compañeras que no pueden ir ese día a donar cabello. Pueden recoger coletas, debidamente etiquetadas, y llevarlas ese día a la donación. Yo, por lo menos, acostumbro a, si alguien quiere donar el cabello, lo recibo y ese día lo llevo a la donación. Siempre tengo de ocho a diez coletas. Entonces, para que sepa la gente que el día que no puede ir ahí, la estilista personal que tenga cada persona, podemos recolectar la coleta y ese día la llevamos a la donación. Si usted desea colaborar, esta es una buena oportunidad. Recuerde que también este mismo día se llevará a cabo, en ese mismo lugar, la donación de sangre. ¡Gracias!